Oye, ¿te has empollado el tema 2? Típica conversación en la universidad. Pero nunca nos hemos planteado qué es empollar, cómo se hace, es una técnica de estudio, qué ciencia hay detrás de esta técnica, por qué funciona o por qué no funciona. Empollar es una técnica de estudio donde estudiamos en un breve periodo de tiempo antes de los exámenes. Normalmente suele ser entre dos semanas antes de los exámenes, una semana antes de los exámenes, incluso el día anterior a los exámenes. Y sí, empollar es una técnica de estudio. Muchas veces nos pasa a los estudiantes que solamente conocemos esta técnica de estudio, la de empollar dos semanas antes del examen. Y la cuestión es por qué funciona la técnica de empollar. La ciencia que hay detrás de la técnica de empollar es una ciencia muy sencilla y tiene que ver mucho con la curva de olvido. En otros vídeos he explicado al detalle cómo funciona la curva de olvido cuando estamos aprendiendo un nuevo contenido o cuando estamos repasando. Por lo tanto, si tenéis curiosidad, podéis ir a ese vídeo a verlo en el detalle. Pero la curva de olvido se basa en que cuando estudiamos una cosa, en el tiempo la vamos olvidando y va descendiendo nuestro conocimiento sobre dicho tema. En este caso, si estudiamos algo, lo vamos olvidando en el tiempo. Por eso es importante romper, cuando estudiamos, romper la curva de olvido para volver a recordar esos conceptos mediante el Active Recall. Si no sabéis lo que es Active Recall, miradlo también. ¿Qué es lo que pasa con el empollar? ¿Y qué ciencia hay detrás de empollar? Cuando empollamos, como lo hacemos dos semanas antes, una semana antes, incluso el mismo día antes que los exámenes o que nuestro periodo de exámenes, porque normalmente cuando empollamos, no solamente empollamos una materia, empollamos unas cuantas materias durante un periodo de dos semanas, por ejemplo, lo que hacemos es utilizamos la curva de olvido, pero solamente utilizamos la primera fase de la curva de olvido. Es decir, nos estudiamos algo, nos empollamos algo en ese primer periodo de tiempo y va cayendo la curva de olvido. ¿Qué es lo que pasa? Que justo tenemos el examen muy seguido y por lo tanto sí que estamos reteniendo contenidos. Por eso, en realidad, empollar sí que funciona. No es la técnica más adecuada, no es la técnica que nos va a dar más rendimiento, ni es la más eficiente, pero sí que funciona por su cercanía a los exámenes. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es interiorizar una información, aprendernos una información que la vamos a soltar en el examen antes de que se nos olvide. Pero ese proceso se va a dar porque empollar, muchas veces cuando empollamos a los estudiantes nos pasa que a la semana siguiente apenas recordamos nada sobre el examen y casi no sabríamos volver a hacer el examen. Eso es lo que pasa con empollar, que solamente utiliza la primera fase de la curva de olvido. Entonces, Josu, ¿Empollar es efectivo? ¿Sí o no? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, no. Si nos metemos por la respuesta corta, sí, empollar es efectivo. Efectivamente, tú, yo, todo el mundo, prácticamente todo el mundo que conozco en algún momento de su vida ha empollado bien porque si no sabía cómo estudiar mediante otros métodos, bien porque los estudiantes somos muchas veces así, lo dejamos todo para el final. Entonces, sí, esa técnica funciona, pero tiene sus limitaciones. Funciona cuando la estamos haciendo muy cerca de los exámenes. No funciona empollar, no funciona ponernos a estudiar durante muchas horas mucho contenido. No funciona si tenemos, por ejemplo, unos exámenes dentro de tres meses como podría ser una oposición o exámenes más serios de finales de carrera que igual nos llevan tres, cuatro meses. Entonces, no funciona empollar que sería esa condensación de estudiar contenidos en poco tiempo porque lo que hace es solamente hacemos una curva de olvido, no la interrumpimos y volvemos a estudiar, etcétera, etcétera, mediante el Active Recall que es recuperar la información del cerebro, que es como aprendemos. Por lo tanto, a corto plazo, sí funciona. Respuesta larga, no, no funciona. A largo plazo, obviamente, no funciona porque lo que he dicho, si coge una información y nos la estudiamos una vez, baja la curva y si no lo volvemos a repasar, no nos vamos a acordar sobre dicho tema. ¿Qué técnicas de estudio son más eficientes que empollar? Pues la ciencia nos ha demostrado que básicamente hay dos técnicas de estudio que son la memorización activa o en inglés el Active Recall y por otro lado el estudio o repaso espaciado que se basa en romper esa curva de olvido son mucho más eficientes que empollar. ¿Por qué son más eficientes? El Active Recall supone recuperar información de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, mientras empollar supone meter información en nuestra cabeza y luego sacarla al día del examen, por así decirlo, el Active Recall lo que hace es nosotros leemos el tema pero luego lo que tenemos que intentar es recuperar esa información que tenemos de nuestra cabeza, es decir, testearnos sobre qué es lo que sabemos sobre dicho tema. Esa metacognición, ese esfuerzo cognitivo es lo que hace que se afiancen esos contenidos en nuestra cabeza y no al revés, es decir, sacar la información es lo que hace que aprendamos no meter la información esa es la diferencia con el empollar. Y por otro lado tendríamos el repaso o estudio espaciado que funciona con la curva de olvido que he estado mencionando en este vídeo. La curva de olvido es cuando estudiamos, se nos olvida algo en el tiempo, nuestra memoria funciona así, entonces el repaso espaciado es espaciar dichos estudios, dichos repasos en el tiempo para volver a subir la curva de olvido y que tarde más en bajar, volver a repetir que tarde más en bajar y llegar a un momento en el que dichos conocimientos se nos queden a largo plazo en nuestra memoria. Así es como funciona nuestra memoria. Nuestra memoria funciona espaciando, dejando que se pierda esa información para luego recuperarla mediante el Active Reef Call y ese esfuerzo, esa metacognición, ese sacar la información de nuestra cabeza es el proceso por el cual el ser humano aprende. Todos vamos a utilizar, todos hemos utilizado la técnica de empollar, aunque ni siquiera sabíamos que era una técnica de estudio, pero habéis podido ver en el vídeo que sí lo es, así que si lo vas a hacer hazlo bien, por lo tanto, si vas a empollar durante esas dos semanas procura uno que no sea el día anterior dado que no tenemos espacio suficiente, tiempo suficiente para incorporar todos esos conocimientos en nuestra memoria tan a corto plazo, intentemos que sean dos semanas, una semana anterior al examen y recordar que solamente funciona, empollar solamente funciona si tenemos muy cerca la fecha del examen, si tenemos la fecha del examen lejos, obviamente no nos va a funcionar estudiar dos semanas y tener un mes después los exámenes, entonces tendríamos que estar utilizando las otras técnicas que he comentado. Resumiendo, empollar sería una estrategia de estudio, una técnica de estudio muy a corto plazo y estudiar sería una técnica de estudio más a largo plazo que entiende un progreso en el tiempo no solamente hacia unos exámenes, no solamente prepararnos hacia unos exámenes sino el proceso de adquirir esos conocimientos y utilizarlos durante toda nuestra vida. Puedes dejarme tu email en la lista de suscripción que aparece en los comentarios por si quieres profundizar en estos temas de vez en cuando suelo mandar algún email con información interesante sobre cómo estudiar según la ciencia etcétera, etcétera y si te ha gustado el vídeo no dudes en suscribirte porque la verdad es que ayuda mucho al canal para que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Un saludo, suerte y ánimo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.